Hola amigos, en esta ocasión hablaremos de una antigua institución religiosa que hoy sobrevive a pesar de que su edificio original ya no existe, me refiero al Seminario Conciliar de México. Ubicado actualmente en el centro de la delegación Tlalpan, sus orígenes se remontan a la época virreinal, cuando en 1585 y durante el tercer concilio provincial mexicano, se habló de la necesidad de crear en la nueva España una institución para formar a los futuros sacerdotes. Sin embargo, fue hasta un siglo después, en 1684, que el arzobispo Francisco de Aguiar y Seijas y el Cabildo enviaron mediante el canónico Diego Guerra una petición al rey Carlos II para que aprobara la fundación del seminario. El rey así lo hizo y expidió una real cédula destinada al virrey Cone de Paredes, pero extrañamente la cédula no fue tomada en cuenta y la fundación no se llevó a cabo. Además, otro inconveniente que había es que no se contaba con el lugar para la construcción del seminario, por lo que el arzobispo y las autoridades se reunieron en la catedral para inspeccionar sus inmediaciones y concluyeron que sería conveniente construirlo en el costado nororiente de la catedral. Sin embargo, el maestro mayor de catedral, don Juan Manuel de Escorza, se opuso argumentando que eso afectaría la construcción catedralicia. Finalmente, en noviembre de 1689 se aprobó la construcción del seminario junto a la catedral y así aprovechar y hacer que los alumnos se pudieran mover libremente entre ambos edificios sin tener que salir a la calle y enfrentar sus distracciones, fundándose oficialmente el 28 de noviembre de 1689 como el Real y Pontificio Colegio Seminario de México. Y la cédula de aprobación llegó hasta julio de 1691, y además no fue el primero, ya que antes ya habían sido fundados otros seminarios en Puebla y Michoacán. El seminario abrió sus puertas hasta 1697, y a partir de ese momento, el número de alumnos y la insuficiencia del edificio serían un problema constante, por lo que se le hacían reparaciones continuas, y más tarde, en 1749, se amplió con un nivel más hacia arriba. Y en 1790, se rentó una casa en la calle de enfrente, llamada Relox, para establecer ahí el Colegio Chico. Y en 1799, se comenzó un proyecto encargado del arquitecto Manuel Tolzá para la construcción de un edificio completamente nuevo. Sin embargo, este proyecto nunca se concretó. A partir del siglo XIX, el edificio original del seminario entró en un proceso de deterioro constante y acelerado, temiendo incluso que pudiera derrumbarse, por lo que parte del alumnado se mudó al edificio de la Antigua Inquisición en 1832. Y más tarde, y gracias a las leyes de reforma, el seminario fue clausturado en ambas sedes, Relox e Inquisición, pero se logró una negociación con el gobierno, por lo cual se le permitió instalarse en el antiguo exconvento de los Camilos, ubicado en el actual cruce de las calles de Regina y Correo Mayor. Ahí permaneció el seminario hasta bien entrado el siglo XX, cuando en enero de 1928, y durante la Guerra Cristera, el seminario fue invadido y los alumnos expulsados. En ese momento, el seminario intentó recuperar el edificio original de su sede junto a la catedral, pero el gobierno ya lo había vendido y en ese momento funcionaba como un hotel. Y más tarde, durante la década de los 30, el edificio fue demolido para ampliar la calle de Relox, ya llamada en ese entonces, Seminario. A partir de ese momento, el seminario peregrinó por diversas partes de la ciudad, como Azcapotzalco, Miscuac, la Casa de la Bola en Tacubaya, y en 1934 llegaron al exconvento Dominico en Tlalpan, y fue dicha población que a partir de 1939 comenzó la búsqueda de un lugar para establecer definitivamente el seminario, mudándose al inmueble del número 2 de la calle de Moneda, en donde a partir de 1946 le encargaron al arquitecto José Villagrán García la construcción de una nueva sede para el seminario. Las obras se llevaron a cabo poco a poco y anexando terrenos contiguos, terminándose hasta 1972 y con la fachada ya en la calle de Guadalupe Victoria, en estilo neocolonial y contando con todos los servicios, incluyendo su rica biblioteca, que había sido incautada al seminario durante las leyes de reforma, y que se le devolvió parcialmente en 1947. Fue así que el antiguo Seminario Conciliar de México sobrevive hoy a sus 326 años en la delegación Tlalpan, a pesar de que su sede original hoy ya solamente queda en el recuerdo y en el nombre de una calle del Centro Histórico. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés. Gracias por ver el video.